Gracias por ver el video. Mis amigos, entre tú y yo, entre tú y yo, déjate llevar, fluye por mis venas, mi energía. Esta noche, atrévete a sentir, es solo cuestión de piel, que fluye tu imaginación. Y juguémonos el todo y nada por mi pasión, la música, mi música. Quiero entender lo que sucede en mi interior, es una corriente que se me escapa de control. Me ruboriza y se me eriza toda la piel, será producto de mi propia madurencia. Noche y día extraño tanto tu calor, es que no puedo concebir ese dolor. Que el destino se cargó de separar y dejó un vacío que es tan grande de llenar. Siento tanto amor, quiero entregar mi amor. Siento tanto amor por fuego con mis venas. Siento tanto amor, quiero entregar mi amor. Siento tanto amor por fuego con mis venas. No te pilles ni te confías de mi amor, no. Me he dado cuenta que no quiero tu perdón. Estoy segura de que puedo conquistar. Herramientas tengo de sobra, ¿qué más da? La costumbre de ser buena para amar. Es muy difícil, imposible de olvidar. Con tus horas no me quiero conformar. Ya lo sé, tengo apagos para enamorar. Siento tanto amor, quiero entregar mi amor. Siento tanto amor por fuego con mis venas. Siento tanto amor, quiero entregar mi amor. Siento tanto amor por fuego con mis venas. Siento tanto amor, quiero entregar mi amor. Siento tanto amor por fuego con mis venas. Siento tanto amor por fuego con mis venas. Siento tanto amor por espacio con mis venas. Volver a atrás, correcto, no lo creo Más me río de tus ojos cuando recuerdo Siento tanto amor y ya no es por ti Me dediqué a vivir y que me hiciera feliz Lo que no tuve de ti, cuando a ti me tragué El tiempo quiero ganar contigo, no te perderé Eso no sabes muy bien, toné como el corazón Que te callé muchas veces, incluso te perdonó Mis sentimientos no los cambio por nada Ahora gozaré, ahora me encuentro galejado Con mis sueños no cuentas, te imaginas ese día Que me tengas en puerta, las vueltas de la vida me enseñaron La regla del cielo, ya dejándolo Siento tanto amor, que no puedo esperar Es que no aguanto más Siento tanto amor, por el fuego, por mis penas Siento tanto amor, por el fuego, por mis penas Siento tanto amor, por el fuego, por el fuego, por el fuego ¡Aplausos! Gracias.